... Aquí se habla de las madres. Nosotros acompañamos ese llamado a respetar a las madres, pero no a las madres que estén en situación de gobierno que representa al alto gobierno. Nos referimos a las madres como Gisela Barreto. Ustedes saben lo que le pasó a Gisela Barreto la primera semana de agosto. Luego que en julio Gisela Barreto celebró con tanta alegría que su niña de 7 años pasó a segundo grado ahí en un colegio del 23 de enero en el colegio divino maestro del 23 de enero, su niña pasó a segundo grado. Gisela feliz, contenta porque su muchachita iba pa'lante progresando. Su niña linda como ella dice, la niña de sus ojos Joscarly Absalón Un mes después comienzos de agosto esta niña de 7 años se la asesinaron en un autobús de expresos los llanos y junto con esta niña ya se habla de más de 3.000 asesinatos de esta modalidad y lo grave porque ahí yo quiero coincidir con una frase con la persona que me antecedió mire esta frase que dijo la persona que me antecedió y yo quiero compartirlo con ella que no haya más impunidad que no haya más impunidad en Venezuela nosotros compartimos esa frase y queremos que no quede como está quedando según los informes oficiales de la Fiscalía General de la República el 90% de los homicidios en Venezuela impunes como están quedando no queremos que queden impunes los homicidios en Venezuela no queremos que haya 70% de retardo procesal en un sistema penitenciario marcado por el ocio marcado por la violencia marcado por la criminalidad marcado por el armamentismo que no haya más impunidad carajo en Venezuela como la que viene habiendo nosotros pedimos que se acabe tanto esquema de violencia y criminalidad y para ello hay que desmontar el lenguaje violento de odio y descalificación llevo 9 minutos 38 segundos presidente y quien me antecedió usó 12 minutos cierro con dos ideas presidente el tema de la inseguridad implica cinco componentes o el tema de la seguridad ciudadana cinco componentes en específico el primero la fiscalía o primero los tribunales fiscalía policías defensorías y cárceles y esos cinco componentes de la administración de justicia están absolutamente caóticos en el país y para solo darles una muestra esto lo debatiremos después lo mostraremos al país después aquí hay una entrevista de trabajo de cierta cárcel cámara por favor cámara por favor cámara por favor cierta entrevista de trabajo de una policía aquí en Caracas más adelante tomaremos ese debate así están funcionando las policías ahí está una bomba lacrimógena en la cara de un joven que pretendía ser policía en todo caso termino diciéndoles que nosotros si queremos enfrentar los componentes desestabilizadores que los hay y son el alto costo de la vida el desempleo la falta de vivienda y la inseguridad con estos temas que he resumido y viendo sus caras no me cabe duda ustedes ustedes ya huelen a gobierno anterior viene el cambio con sabor a pueblo año 2012 muchas gracias y